Estimados estudiantes del curso Física Mecánica, el tema de este video es sobre movimiento en una dimensión. En el material encontrarán la introducción al tema, van a encontrar el concepto de posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad promedio, velocidad y rapidez instantáneas. Encontraremos también algunos ejemplos para cada uno de los temas y también van a encontrar una serie de ejercicios propuestos para ustedes. En la introducción veremos que el estudio del movimiento en una dimensión hace parte de la cinemática. La cinemática es la descripción del movimiento sin importarnos que lo causa. Empezaremos el estudio de la mecánica clásica estudiando el movimiento en una dimensión, es decir, a lo largo de una línea recta. Para ello entonces idealizaremos el concepto de partícula. Partícula es un objeto que tiene masa pero cuyas dimensiones no nos interesan o no son relevantes para el problema que tenemos. También veremos una definición de tiempo o mejor dicho, para la física es más importante medir el tiempo que tener una definición concisa de este. Veremos también un ejemplo del libro Alicia en el País de las Maravillas en el cual podemos ver el concepto de sistema de referencia o marco de referencia. El marco de referencia que nosotros utilizamos comúnmente es la tierra, es un objeto que podemos considerar está en reposo. Otro de los temas que veremos en el material es el concepto de posición, que es la ubicación de una partícula referente a un sistema, a un sistema coordenado. Viremos también que las distintas posiciones al transcurrir el tiempo me generan una trayectoria. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición en algún intervalo de tiempo y vamos a ver la distinción entre distancia. Distancia es la longitud de la trayectoria seguida por la partícula, no es lo mismo que desplazamiento. La trayectoria es la curva que forman todos los puntos sucesivos ocupados por el cuerpo en movimiento en el espacio. La velocidad promedio es una forma de describir el movimiento cuando hay un cambio de posición a lo largo de un intervalo de tiempo. Para ello entonces veremos el concepto de velocidad promedio, que no es más que la relación entre desplazamiento y el tiempo que dura dicho desplazamiento. También veremos que hay una distinción clara entre velocidad y rapidez. Velocidad es un vector, mientras que la rapidez es la magnitud de dicho vector y la rapidez la podemos definir como la distancia dividido entre el intervalo de tiempo que dura el movimiento. Los invito a consultar el material referente al tema movimiento en una dimensión. Recordarles que para cada material específico existe un foro en el cual podrán plantear sus dudas, en el cual les daré respuesta de forma oportuna. Gracias y hasta un próximo video.